Atención, el tiro libre de Delgado, Bátima de cabeza para Teleti, Teleti y el volante. Ahí ha venido a Marti, Marti de largo, con categoría, pone la pelota donde Rats no llegaba. Uno hace queira, y seira se le va a finuda, el toque atrás, el remate en el fina, el brazo de Bátima. Javier se va a quedar fina, la pelota va en el brazo izquierdo de Bátima, y se va a quedar otra vez fina, había venido a la punta derecha de Bátima. Regala la pelota Marti, la tiene Morales, el toque atrás, el rebote que da Rats, que da Teleti, y el volante a cero para Bátima. Regala la pelota Marti, otro, en el igual que es Teleti, antes que el nivel de Cera, Conti, la saca Rats, que toma todo el tiempo del mundo para calcular Teleti. La jugada, el niño Delgado, del árbol a cero Rats. Delgado, observa quién está mejor ubicado, viene el tipo Conti, un terrible currazo para el 3-0 en el final del partido. Son del tipo Conti, en primera edición, una canción que necesitaba la Cera de Rosa, en el comienzo del tipo Cister. En el tipo Conti,